Hola, hola amigos, miren, para que vean que aquí está la muestra que la gente no le tiene miedo al coronavirus, miren, allá andan, y están llegando más Arbis, más Moro Home, miren, allá está lleno, está lleno, no le tienen miedo al coronavirus, nada, son areneros, miren, estas son las dunas de gomis. Y yo aquí vengo ya, no a medio camino, vengo como a un cuarto de camino hacia Las Vegas, pero les digo, todo eso son dunas, miren, todo eso, son para andar en areneros, esto es gomis, y miren, hay llenos más, esos son para andar, esos son areneros, miren, todo eso está lleno, ahorita aquí andaban, nomás que ya está calando el sol y y pues se paran, pero miren, la gente no le tiene miedo al coronavirus, es mentiras, y están llegando más, yo tengo ratito a ver si se están yendo y no, allá está la estación, miren, todo eso está lleno, miren, ¿lo ven? ven todo eso está lleno, la gente no le tiene miedo, nos dieron, nos dieron cuarentena aquí, nos dieron cuarentena, pero miren, si andan paseando, viene a gusto, ahí viene uno, miren, pues ellos andan felices, no los estoy criticando porque no le tienen miedo, qué bueno que no les hagan, yo lo que digo, cuando uno está, si no se alimenta bien y no toma vitaminas, ese coronavirus le entra, pero si tu sistema inmunológico está bueno, no te entra, miren, miren, aquí mi carro cómo está ya, de mosquitos, llegué a Mexicali, lo limpié, y miren, se dieron gordo, gordo los mosquitos como yo, de tragones, miren, ahí está bien pañoso mi de este carro ya, pero así estamos amigos, pues para que vean que no hay, no hay coronavirus, aquí no existe, miren, allá andan las motos también, allá andan, anda mucha gente, mucha gente, para que vean, pues también a mí me valió el coronavirus, yo me fui, me pasé allá largo rato, allá en Vallarta no existe eso, en Vallarta, en la Ciudad de México sí andaban bien asustados, digo yo, andaban bien espantados, porque todos traían cubrebocas, todos, todos, casi todos los mexicanos, los de allá de la Ciudad de México sí, porque de allá se han sabido que hay 54, 54 casos o algo así, ya van 60, bueno amigos, pues nomás sí, aquí les voy a dejar este videíto, verdad, para que vean que el coronavirus no existe, ok, o sea, sí existe, pero la gente no le hace caso, bye bye, bye bye, nos estamos viendo, ¡Gracias!